Quiero, a nombre del Gobierno Nacional, rechazar con toda contundencia, rotundamente, el anuncio hecho por el ELN en redes de realizar un supuesto paro armado nacional. Quiero desde aquí enviarle un mensaje a todos los colombianos que pueden estar seguros que sus fuerzas militares y su Policía Nacional protegerán 24 horas, 7 días a la semana, la integridad de la Nación con toda la fuerza y toda la resolución disponible. Las instrucciones presidenciales de combatir al ELN después de que se terminó el cese al fuego se seguirán cumpliendo sin ninguna restricción y los resultados de esas instrucciones están a la vista y seguirán dándose. Es verdaderamente inaceptable que se pretenda amenazar al Estado, al Gobierno, usando la violencia contra la población civil. Es también inadmisible que se pretenda coaccionar mediante las armas y la intimidación, la participación de la sociedad civil. Esto se convierte en la mayor contradicción en la supuesta voluntad del ELN de buscar la paz. El ELN manifiesta, por un lado, querer la participación y los derechos visibles de la sociedad civil como eje fundamental de su proceso de paz, pero al mismo tiempo amenaza a esa sociedad civil con un paro armado que atenta contra la vida y la seguridad de los colombianos. Con esta amenaza, el ELN adopta métodos que creíamos exclusivos del crimen organizado y se suma a la campaña de miedo que, por redes, ha tratado de alterar la tranquilidad ciudadana.